Muy buenas noches amigos en todo el país. He tratado de sustraerme a la tenelovela del día, pero me ha sido imposible. Isabel Rengifo me convenció de que habían aspectos legales que podían ser de interés para nuestro gran público. Así que aquí va la nota. Adelante. Porque no sabe qué es lo que me pasó. Ups, problemas. Dije, no me viene mi ciclo. ¿Qué está pasando? Ni el clímax más esperado de algún culebrón estereotipado se esperó tanto para saber qué le pasaba. ¿Qué ocurría? No quiero ni llorar porque es lo más lindo que me está pasando en la vida. Muchos habrán suspirado con ella al pensar que menos mal era lo mejor que le pasaba. ¿Pero qué era? ¿A qué no sabe? ¿Qué? Voy a ser mamá y soy la mujer más feliz del mundo. Aplausos para la feliz mamá. Aplausos para el papá, que optó por el burladero en términos taurinos, claro está. Aplausos por su felicidad. Tula Rodríguez, una chica que salió desde abajo, contaba al aire parte de su vida. Así al público partícipe del segmento más marcado de su existencia. A sus 31 años, será madre. Tula es inteligente, tiene ya un buen tiempo en la televisión y debe saber cómo manejar las cosas y no confundir, y no mezclar. Estoy feliz y es la etapa más maravillosa que me ha tocado vivir. Y de verdad, sé que se van a venir muchísimas cosas y sé que de pronto la gente va a hablar y va a hablar y va a hablar. Yo lo único que le quiero decir es que por los poros se me sale la felicidad de que él sea el padre de mi hija. Por los poros le sale la felicidad y el orgullo del futuro padre de su hija, porque será niña. Se va a hablar mucho y de todo, dijo, y no se equivocó. Obvio, Tula es Tula, Javier Carmona es Javier Carmona y Gisela Valcárcel es Gisela Valcárcel. O para ponerlo mejor, Tula tendrá un hijo, moralismos aparte, de una pareja que de hecho aún está casada. Carne para lo mediático, carnecita para el morbo, porque oígalo bien. El matrimonio civil acaba por el divorcio. Valcárcel y Carmona continúan casados y para el código civil, aunque existan acuerdos de ambas partes, hay obligaciones de ambos lados también. Cuando dos personas deciden casarse y se casan, empiezan todos los efectos propios del matrimonio. Y el haberse separado momentáneamente no acarrea que cesen esos deberes y derechos propios del matrimonio. No hay ninguna circunstancia que atenúe la aplicación de los deberes que impone el código civil a este respecto. Esos deberes solamente cesan cuando hay una sentencia judicial de separación de cuerpos y de ulterior divorcio. Deberes que el padre de la criatura no sabe un fin si se enteró, porque otra vez optó por el burladero, esa especie de valla de madera donde el torero se cubre para evitar el pitonazo. Él optó por el silencio de lo privado. Pero puede en este caso divisarse realmente la línea de lo privado, por ende respetado y de lo público y por ende ventilado de manera voluntaria. Feliz día de la madre, que la pasen súper bien. Este año obviamente va a ser un año diferente para mí, a mi familia, que es lo que más amo, la canción con la que bailé con él. Hasta la canción parece un himno al momento. Así nos enteramos por boca de una emocionada Tula Rodríguez que hace un tiempo se le había comunicado que jamás podía ser madre. Que a pesar de que con Javier Carmona se cuidaba como pareja responsable, concibieron a su bebé. Así nos enteramos también por ella que tuvo una amenaza de aborto que finalmente para dedicarse al cuidado de su bebé se alejaría momentáneamente de la televisión. Y todo en vivo y en directo. Un vivo y un directo que fue directamente también hacia la tercera persona en cuestión. Esto no es que la gente tenga morbo. A mí también me encantaría enterarme cómo se siente fulanita tal o qué sé yo. Sí debo decirte lo que pienso. Soy definitivamente la tercera en este momento. Y quiero que se entienda bien mi posición. Es incómodo declarar. Para mí siempre ha sido incómodo declarar acerca de otras personas. Se enteró, dijo como todos, por el anuncio televisivo. Estaba almorzando. Le supo amargo cada bocado. Al principio se le notó algo desorientada. Lógico. Después, más calmada, habló. Si alguien está esperando que yo le diga, ay, miren, está triste o está dolida o se sintió asombrada o esto le ha caído con un maldazo de agua, juro por Dios que no. Si ella lo dice, hay que creerle. Pero hay que también considerar que humana al fin, algo debió removerse dentro de ella. No necesariamente la condición de famoso otorga mayores prerrogativas o menores prerrogativas. Lo que puede existir en este caso, es decir, si se produjera una situación de adulterio en el matrimonio, es el haber causado al cónyuge perjudicado un daño moral. Es decir, que esta persona puede haberse sentido afectado en sus sentimientos, en su amor propio y también en la imagen de esta persona con respecto a los demás. ¿Será la última vez que habla de este tema? Agregó y habló. Dijo más. Yo me he enterado de la noticia a la hora del almuerzo cuando me han llamado y me han dicho, ella acaba de declarar, está embarazada. Y lo primero que dije es, sí, bien. ¿Hay decepción? No. No. No puedes sentir decepción por alguien a quien no has puesto en otro lugar. Y yo no tengo a la persona con la que me uní. Yo no lo he tenido en un lugar como para que se me caiga de un pedestal. No, yo lo tengo totalmente humanizado a él y creo que además, este, con lo poco que lo conocí, porque después te das cuenta que, pues, no has conocido a la persona. A todo esto, el padre, porque ya es padre y futuro padre de la bebé en camino, mutis. Tú la, tú la ya hizo lo suyo. ¿Esperaba más? ¿Esperaba que él hablara también? Parece que no, pero igual, igual hace buen viento. Otro caso más, de lo público y lo privado. De lo que debe quedar en casa y de lo que sale por las rendijas de las ventanas. De lo que se dice pertenece a cada quien, pero que muchas veces cada quien lo publica. Es su derecho incuestionable. Anunció su felicidad en vivo y en directo. Muchos anunciaron separaciones, otros anuncian a cada rato peleas, reconciliaciones, patria potestad de hijos, relaciones acabadas, relaciones comenzadas, procesos decadentes, procesos nuevamente exitosos, reciclajes. Todo en nombre de lo mediático. Da la impresión, como se ve, de que realmente la señora Tula, sí, estuvo antes, que se separara de Carmona con, de Isel, el señor Carmona. No critico porque son personas, pues, del ambiente, ¿no?, de pública. Y nosotros estamos todos los días conviviendo con ellos, noche a noche. Entonces, creo que tenemos derecho también de saber, ¿no?, un poco de ellos. No están divorciados, efectivamente, han debido darse un poco más de tiempo para tener un bebé, ¿no? Claro, cada quien puede opinar lo que quiera, porque a cada quien se le dio, finalmente, ese derecho. Lo digo al aire, y al aire me lo dicen. Voy a ser mamá. Lo quiero público y el público. Y soy la mujer más feliz del mundo. Nosotros en el programa hemos dedicado mucho espacio a discutir cuáles son los límites de la privacidad de las personas públicas, tanto de los funcionarios públicos como de las personas que aparecen ante ustedes en sus pantallas. Pero cuando una persona renuncia a su vida privada, pues, evidentemente, se convierte en espectáculo público. Lo cual, ciertamente, es lamentable, porque aquí siempre hemos defendido la privacidad de la familia que está conjuntamente involucrada con la persona que sale en televisión. Pero, en fin, vamos a pasar a otro tema. Evidentemente, esto tiene a raíz, eso sí, de la aprobación hoy de una ley que permite el divorcio de una manera mucho más expeditiva en notarías, otras connotaciones jurídicas que iremos tratando en los próximos días.